Siempre es. Ya no te quiero. Divorcio Express. Con un trámite simple. Esto ya fue. No más problemas. Está la solución. Ya Zabaleta. Te lo cantó. Casi tres décadas. De actitud crucial. La vía México. Atrás de dos. Ya no te quiero. Divorcio Express. Con un trámite simple. Esto ya fue. ¡Oeste! Ya no te quiero. Divorcio Express. Con un trámite simple. Esto ya fue. No me importa tu razón. No hay nada que demostrar. Ya no hay fidelidad. No hay culpabilidad. Basta de dramatizar. Pues déjate de llorar. De ir a actuar. Esto es fácil. Ya verás. No balancó a mi nación, hay débito con su cal No te quedó nuestro amor, perdido en algún lugar Solo vamos a acordar, de plata y bienes a hablar Los hijos, las visitas, pues dejaste de llorar Y reír, actuar Esto es fácil, se cumpliré Ya no te quiero, divorcio exprés Con un trámite simple, esto ya fue Ya no te quiero, divorcio exprés Con un trámite simple, esto ya fue Gracias 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 Gracias